la saga del superviviente granola ha dado comienzo y ahora a partir del capítulo número 69 del manga nos ha mostrado muchas cosas y detalles sobre nuestros protagonistas que de alguna manera u otra repercutirán en el transcurso de esta saga de dragon ball super desde la llamada técnica que podrá aprender vegeta por parte de bills para no quedarse atrás de goku y el migaten o goku y elec y su búsqueda de información y poder en el universo todo esto por supuesto gracias a zuno y los datos de 7-3 la mención de los namek esparcidos por el universo y su origen alejado al reino aparentemente de senos ama además de por supuesto con respecto al verdadero centro de este arco granola y su búsqueda de venganza en contra de freezer y más ahora gracias a que las dos esferas del dragón del planeta serial han sido reunidas y el deseo para el dios dragón ha sido pedido el deseo de convertirse en el ser más fuerte del universo un deseo que granola habría pedido para poder lograr su objetivo de vida y así lograr vengar a su especie aniquilada hace más de 40 años pero a pesar de todo y a pesar de que granola haya encontrado las dos esferas del dragón realmente se podrá cumplir un deseo como ese si bien no sabemos las capacidades que posee este nuevo dragón creado a partir de las dos esferas por monaito pensando que realmente se rija por las menciones del gran patriarca de nuevo namek las esferas y los dioses dragón ligados a estas dependen de sus capacidades y su poder siempre en base a las capacidades del namekuseijin que habría creado dichas dragon balls como sabemos las esferas de namek pensando que son las más poderosas o que permitan más posibilidades y capacidades a por unga para conceder deseos más complejos claramente basándonos en el tamaño de estas y comparándolas con las esferas de la tierra shenlong se vería muy limitado a las restricciones por dende o simplemente por su poder como familia del dragón pero si ahora vemos estas nuevas esferas y el dragón naciente de estas podremos pensar que no tendría tanta capacidad como podríamos pensar aunque eso parecería muy obvio por el tamaño y cantidad de esferas entonces ese deseo tan complejo de granola no podría cumplirse siguiendo la lógica ya establecida en todos estos años pero entonces qué podría ocurrir qué clase de deseo podría pedir granola si no se puede cumplir el primero o tal vez sí si bien podemos pensar esto puede que realmente esto nos lleve a algo nuevo por lo menos para el accionar de los dragones como por unga y shenlong pues gracias a un pequeño boceto del manga 70 que está a punto de salir podemos ver a granola aparentemente en frente de este dragón pero en donde menciona algo muy interesante y que puede ser la clave por lo menos para pensar hasta este momento qué tipo de deseo más bien qué es lo que sucederá tras pedir y cumplirse este dichoso deseo que lo hará cumplir su venganza yo aceptaré todas las condiciones serían las palabras de granola en esta viñeta pero qué condiciones y más bien se referirá a su primer deseo o a otro capaz de conceder este dragón pues bajo sus palabras sólo concedería un deseo siempre y cuando esté en sus capacidades pero si realmente un deseo se cumplirá para granola qué clase de deseo será pedir ser el más fuerte del universo es algo muy complejo pero entonces realmente este dragón podrá cumplir algo de tal magnitud por lo menos es algo que deja muchas dudas para este próximo capítulo del manga pero que podríamos pensar qué es lo que puede significar estas condiciones impuestas por el dragón torombo por lo menos solamente pensando en varias opciones para lo que será esto que repercutirá en esta saga a partir de ahora granola obtendrá este deseo se convertirá en el más poderoso del universo pero cómo lo hará tal vez no de manera directa sino más que nada dependiendo en la forma en la que se estructure este deseo convertirlo en un guerrero muy poderoso podría parecer algo imposible para este dragón pero qué tal si el deseo no se pide así sino que como se ve en el manga el deseo de granola finalmente se cumpla gracias a unas palabras específicas haz que sea el más fuerte de este universo una estructura diferente aparentemente más fácil para el dragón pues no sería una orden sino más que nada como un consejo tal vez no convertirlo en el más fuerte sino más que nada guiarlo en el camino mostrarle cómo es que puede lograr este objetivo como se podría decir el poder puro no se regala sino más que nada se crea se obtiene ya sea de varias formas pues pudiendo ser como tal cual hemos visto con goku y vegeta mediante un entrenamiento por alguna razón buscando de alguna forma por el universo pero eso no deja en claro las condiciones impuestas por torombo tal vez siendo algo muy importante como la única forma de convertirse en ese guerrero sea cediendo ante algo más tal vez la única forma sea dejando todo de lado su humanidad para dejarse llevar por el poder un poder que ha estado almacenado en un solo lugar desde el comienzo de esta saga pues 7-3 si aún lo pensamos pues sería la llave el poder necesario para que granola cumpla ese deseo pues solamente con el ultra instinto el poder de moro y de los guerreros zeta absorbidos sería más que suficiente para poder catalogarse como el más fuerte del universo aún así pensando en algo que podría verse más lógico si se puede decir y por supuesto más interesante la manera en la que torombo cumple ese deseo de granola sea con la guía o más que nada la manera en la que pueda convertirse en ese guerrero que busca su venganza asemejándose a lo que profetizó el pez oráculo el guerrero más fuerte no se crearía más bien nacería gracias a su ambición y su búsqueda de venganza por parte de granola un guerrero que pondría el balance de poder de cabeza en el universo 7 tal vez no tanto por su poder sino más que nada por dichas consecuencias y condiciones y gracias a lo dicho por monaito la venganza no se busca por las esferas del dragón entonces qué sucederá si la venganza es lo que mueve el deseo de granola alguna consecuencia ocurrirá tras este deseo que pondré en jaque el balance de poder o será realmente granola y su hambre de venganza en contra de freezer y los saiyajin quien desatará esta pesadilla que vio el pez oráculo en el futuro aunque también se puede pensar que el deseo de granola no se limitaría simplemente en él tal vez no convertirlo en el guerrero más fuerte sino más que nada crear a dicho guerrero que terminará por cumplir su venganza tal vez como ya lo mencioné 7-3 tenga una importancia aún más grande y gracias al deseo que le cumplirá torombo a granola este deseo podría no ser más que nada la ayuda para poder crear a dicho guerrero en base a 7-3 y a las habilidades ya absorbidas el ultra instinto el poder de moro dando sentido al porqué 7-3 terminaría vivo después de todo no solamente la información que posee en su base de datos será importante en esta saga sino también la información y el poder que tendría almacenado de los otros guerreros y cumpliendo al pie de la letra dichas palabras que habría dicho el pez oráculo el guerrero más fuerte del universo terminaría naciendo a manos de granola y su deseo de venganza dando nacimiento tal vez a un guerrero que cumpla con los ideales de granola y que su misión de vida sea eliminar a freezer y por consecuencia cuando éste se los tope a los últimos ayejin sobrevivientes cumpliendo así con estos rumores sobre el nacimiento de baby y la canonización de por lo menos una parte de dragon ball gt aunque claro solamente estas son teorías puede ocurrir así o simplemente algo mucho más sencillo pero que terminaremos descubriendo en el capítulo número 70 de dragon ball super y tú qué piensas cuál crees que sea ese deseo de granola es y si realmente se cumplirá torombo realmente podrá cumplir ese deseo y si es así qué condiciones podrá para que se haga realidad recuerda que puedes dejarme tu comentario que yo con gusto lo leo el arco del superviviente granola es una saga muy interesante que pinta a convertirse en la mejor de todo dragon ball super solo esperemos que siga así y a todo esto esperemos que finalmente se nos muestre o por lo menos nos den una pista sobre lo que será esta saga pues el manga número 70 está a punto de salir y por supuesto sus primeros bocetos dentro de unos días que pueden darnos la idea sobre lo que realmente será este deseo de granola y por supuesto qué condiciones tendría que aceptar granola para poder cumplir esta venganza y además qué es lo que romperá el balance de poder en el universo 7 y por supuesto si esto ocurre si realmente estarán involucrados los dioses así que para que no te pierdas esto recuerda que puedes suscribirte si no lo estás y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo vídeo sobre el mundo de dragon ball un gran saludo para todos ustedes que vean este vídeo y nosotros nos escuchamos en otra ocasión el vídeo y nosotros nos escuchamos en la próxima ocasión de un vídeo y nos vemos en